Pues a nosotros seguimos adelante, seguimos avanzando con la música más tenga para todos ustedes Y si ustedes disfrutan, vamos a bailar, compadre Así que avanzamos, avanzamos rápidamente Vamos a bailar, a bailar Esperando la manita, esperando la manita, compadre Eso es, a bailar, a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, nos huyen Corre caballo, corre ligero, brinca las trancalas el pobrero Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas el corral Ándale, ándale, flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Ándale, ándale, profesor, cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre ligero, brinca las trancalas el pobrero Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas el corral Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas el pobrero Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas el pobrero ¡A bailar! Y que suena los zapatazos, ese compadre me suena, dice Acá no se lo sacamos, ¿sabés? ¡Ojú! Que bonita, que bonita ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!